¿Youtube tenemos nueva reacción? Claro que sí. Bueno, como ustedes saben, estoy reaccionando a todo lo que es Teletón. Obviamente me pueden dejar sugerencias. ¿Cómo lo sucedió con esta chica? Que es la primera vez que voy a reaccionar a ella. Karen Paola. Karen Paola, literalmente jamás, jamás me hablaron de ella. No la conozco, no la conozco. Pero bueno, causó furor. Ella canta reggaetón, aunque la miniatura tiene un porte así como bichota, ¿no? Algo así. Pero lo que, como yo pedí recomendaciones, me recomendaron mucho a ella. Muchísimo. Se ve que es muy querida. Y bueno, vamos a conocerla por primera vez a Karen Paola. Un poco más de música para relajarnos, para pasarlo bien. Y ella es una mujer que la conocimos dando sus primeros pasos en Mecano. ¿Mecano? ¿Qué es Mecano? Se convirtió en una gran cantante, bailarina y animadora. Y luego de 20 años ha decidido reeditar su famoso... Escuche, hace 20 años que fue cantante. Esta noche aquí en la Quinta Vergara, junto a Kia Bessalán y Dani Rai, aquí está Karen Paola. ¡Ché! ¡Qué ovación! ¡Ay no! Ahora me siento como mal por no conocerla. Hace... ¿Recuerdan que...? Eso es un... Bueno, ya me está gustando toda la intro. Bueno, ahí pasaron como una especie de cosas vintage, ¿no? Tipo de su pasado. Como... ¿Mecano es un reality o qué? Porque se veía como que estaba en un programa y hace 20 años lanzó su canción Dime, que debe ser un hitazo. Porque se escuchó Dime, Dime, algo así. Tipo, o canta pop. Me da muy... Ay, no te juro, me da como vergüenza no conocerla, porque... Es como... Es como... No entiendo... Mucho. Es... Es súper, súper raro para mí escuchar una multitud como es la Quinta ahí corear las canciones de ella y yo no tener ni la más mínima idea de quién es o cantar. Pero, a ver... Primera impresión me da como una chica súper... No sé si una chica o ya es una señora. 20 años atrás supongo que ya sería como una señora, ya no. Como... Pero me sorprende que, que, que... Me sorprende mucho que el público la acompañe tanto. Tipo, un... Es como... Igual, vieron en la intro decía... Es un ícono. Yo creo que... Que sí. Porque todo, todo el mundo sabe... Igual no está cantando en vivo. Tiene... ¿Sabe? ¿Saben a qué se parece? Tiene... En la cara tiene algo... De... De Shakira con Karol Sheen. Te juro que es... Me da eso. ¿Escuches? No puedo creer cómo el público canta. Es como la Britney Spears chilena, básicamente, ¿no? No, no, no puedo creerlo, ¿no? Encima creo que como que se... Se ve como... Bien grandota, ¿no? Como... Curpulenta. ¿Esta es una especie de... Música de infantil, ¿o no? Esta canción me da como una especie de... De... Aunque tú no lo creas, esto suele ocurrir. Más a menudo de lo que piensas. El día que la amorecida irá con ti. Sabes cómo romper tus defensas. No trates de escapar, no lo conseguirás. Mejor relajarte un poco, de tal realidad. El amor es así. Para, como que... Karen Paola, tipo... ¿Ellas eran dúos? Ay, Dios mío, no puedo ser... No, 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 no. Por favor, me ayudan con toda la información que tiene. Me ayudan a entender esto. Me vea como... Me vea como... Fue una canción infantil, como... No sé si infantil, pero... Super pop. Antes el pop era así. Igual está vestida sumamente urbana, todo el tipo, bichote. Miren, miren la gente. La gente estaba enloquecida. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Cada canción que está cantando, la gente se lo sabe y grita con euforia. Tipo, se ve que esas canciones son icónicas y le atraen muchos buenos recuerdos a todas esas personas que están recordando ahorita, ¿no? Perdón, le pido mil disculpas. Hace 20 años atrás yo tenía 10, 9 años. Imposible. Las otras chicas también son famosas, tipo, son... Oye, pensé que eran con Murupo entonces, pero no. Oye... Oye una novela, tipo, una tira juvenil. Ah, yo estaba bailando. No sé por él si tenemos que poner distancia entre las dos. ¿Viste? ¿Viste? Yo le hablo como si fuera que estuviera hablando con una persona. ¿Vieron? No sé si están al tanto que ahí en México. Creo que sí porque está la primera, la icónica banda Kudai. En México se está haciendo un par de conciertos con el tour de los 2000, básicamente, que son artistas de los 2000, o grupos, agrupaciones, qué sé yo. Que está Belinda, está Kudai, después hay varios, 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 motel, motel. Bueno, hay varias bandas así que van haciendo tour por todo México. Y en eso, en ese tour está incluido Kudai, ¿no? Y, ¿por qué digo esto? Porque me da una referencia a esto, ¿no? Como que hizo como un mix de sus canciones que son icónicas, porque estoy viendo que todo el mundo se las está sabiendo. Pero, claro, es como que todo es reversión de canciones del 2000, ¿será? 20, sí, 2000. Pero ella salió de alguna tira, de alguna novela infantil. No sé, tipo un The Voice Chile, algún reality. O dijo que empezó, la conocimos en Mecano, pero Mecano no sé si es un grupo, un reality, o algo. No, no, estoy impresionando la ovación que le están dando a esas chicas. ¡Sí! ¡Chile! ¡Gracias, Telecom! ¡Ahora! ¡Comi! ¡Comi! ¡Ah! Este chico lo conozco, lo vi. Lo vi una vez en un video de él. Lo único, lo único que puedo decir es que me está dando show. Lo está dando todo. Tipo, es sumamente profesional el espectáculo que monta como para la gente, ¿no? Tienen la cara de Karol G con Shakira. Tiene una mezcla a esas dos cantantes. De cara. Es brutal. Que viva la noche, viva el amor, su nombre me sale a besos de pasión. Que viva la noche, viva el amor, hay magia de luna en mi corazón. Si hace 20 años tenía 20 o 18, o era un adolescente. Tenía unos 30 años, estaría llegando a unos... Llegando a los 40. Que viva la noche, viva el amor, hay magia de luna, y aquí nos va. Grande, 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 ese aplauso para Karen Paola. Che, eh... De Estalán y Dani Rice. La quinta del gana se rinde ante el talento de Pares. Y de repente que se me hizo un déjà vu, como se pare que estoy viendo a Viña. Che, podría estar en Viña, ¿no? Sí, gracias, Panchito. Pero esperen... ¡Gracias, Teletón! Y gracias, Viña, por permitirme pararme en este escenario el día de hoy también. Muchas gracias. Es un sueño para mí. Se los quiero agradecer, de verdad. Porque pasaron muchos años para que esto pasara ahora. Así que... Lo quise compartir también con grandes artistas que son chilenos. Y lo chilenos es bueno, así que apoyemos a los artistas chilenos. No lo merecemos, hay grandes talentos en este país. Y no me cabe duda que en Teletón también los hay. Así que cumplan sus sueños, miren dónde estoy, weón. Karen Paola, te amo. Te queremos, Karen. Recibe, por favor, este reconocimiento por los 45 años de Teletón. Y tu participación esta noche. Y está bien. Eso es importante, que un artista se exprese en este escenario. Gracias. Gracias, Chile. Vamos con todo. La Teletón nos necesita, no solo hoy. Todo el año. Gracias, Karen. Muy bien. Muchas gracias. Ya. Querida Cecilia. Te ves muy lindo sin la anteojo. Mejor, ¿cierto? Oye, ¿cómo está Panchito para esta quinta vergada en el próximo festival? ¿Terminó? ¿Terminó o no terminó? Sí, ya terminó, creo. Ah, después da... Da conferencia. Che, me gustó, se le notó mucho el hecho de... Tener experiencia sobre el escenario. Eso me... Se da cuenta cuando uno está recién empezando y cuando ya tenés experiencia en la tarima. Vieron que algunas personas le dicen tarima. Bueno. Bueno. Ella es una de ellas que para mí tiene la experiencia, la bala, ¿no? Pero posta, nunca, 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 jamás a la vida. Escuché de ella, así que es un placer. Me gustó mucho. Sentí porque por momentos cantaba la canción y por momentos estaba sonando la pista de fondo, tipo playback. Me gustó mucho el show que dio. El show fue realmente impactante. Para ser como una de las primeras veces después de su regreso, ¿no? Porque muchos años fuera de la tarima. Va, en realidad no sé bien si dejó de hacer show o canta. Supongo que sí. Es como que su regreso, ¿no? Ahí vi como que el hit de ella es como, dime. Es más, lanzó un tema porque cuando abrí el video me recomendaba YouTube. Así que podremos reaccionarlo. Versión actual y versión original. Vamos a ver. Porque usualmente cuando hacen reversiones las canciones, hay muchos fans que prefieren la original, ¿no? Me gustó mucho. Yo me gustó, me impactó su show, ¿no? Y sus canciones eran como súper alegres, súper pop. Y en algunos momentos, tipo, como me da como una canción infantil también a veces. Como una animadora, ¿no? Pero me gustó. Me gustó, me gustó su... Me gustó lo que vi. Me gustó, me gustó lo que vi. Me dice... ¿Debería conocerla o no? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, me dejan en los comentarios. ¿A qué edad la conocieran a Karen Paola? ¿Qué recuerdos le hacen? ¿Les trae? Todo lo que quieran ponerme, me dejan en los comentarios. Se suscriben, me ayudan mucho con eso. Déjame en los comentarios también. ¿A qué edad lo escuchaste? ¿Y qué edad tenés hoy? ¿A quién te hace recordar? Todo lo que quieran, me dejan en los comentarios. Obviamente se suscriben. Me ayudan un montón con eso. Y seguimos reaccionando a la Teletoom. Obviamente cualquier sugerencia en los comentarios también. Los quiero. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.